¡Vamos a ver si Santos puede encontrar el ajuste para que esto ya no suceda! ¡Vendrá el huevo Lozano! ¡Se mete al área! ¡Lozano se quita uno! ¡Dos cae! ¡Es penal! ¡Es penal para Santos! ¡El huevo entró al área! ¡Se quitó a uno! ¡Y cuando se iba a quitar al segundo! ¡Lo derribaron Luis Jiménez! ¡Oportunidad para Santos de anotar! Otra vez la oportunidad de anotar este gol que se está dando por medio de un tiro penal. ¡Viene Julito! ¡Furch! ¡Gol! ¡Cayó el primero de Santos! ¡Julio César Furch! ¡Razo! ¡Potente! ¡Adentro! ¡Gol de Santos Luis Jiménez! ¡Fíjate que estaba a punto el Pollo Saldívar de parar ese tiro de Julio Furch! Se están incrementando los tiros de esquina de Pumas y los arribos del área al área de Jonathan Orozco. Luego de que Pumas se la pasó defendiendo la mayor parte del partido. Aquí viene el centro a la altura de Manchón Penal. ¡Remate! ¡Gol de Pumas! ¡Golazo de Universidad! ¡Llegó el empate! ¡Cobro de tiro de esquina! ¡La pelota parada que tanto le está costando trabajo al equipo de Santos! ¡Lo aprovechó Pumas para empatar el marcador a un gol! Y el remate fue del defensa central de Pumas, Johan Vásquez, Roberto Piña.